¡Suscríbete al canal! Dejaron, destruyeron algunas viviendas y la situación es bien complicada. Algunas personas están yendo del barrio, entonces están pidiendo a las autoridades protección en estos momentos porque la situación es bien delicada. Bueno Miguel, muchas gracias. Y vamos con noticias deportivas. Luis Bedoya renuncia a la presidencia de la Federación Coloquiana del Grupo. Toda la información la tiene nuestro periodista Carlos Plaza. Carlos, cuéntenos los detalles de esta noticia. Sí, ha sido la noticia del día en deporte. La renuncia sorpresiva esta mañana del Grupo de Doña, que ya anunció en la página de la Federación. E igualmente la Federación ha anunciado que Ramón de Surú es el nuevo encargado de la presidencia de la Federación Coloquiana del Grupo. Y tenemos también las posibilidades que tiene el Cali, que depende de otros resultados para clasificar los parangulares. Bueno, más de esta información hoy en nuestra emisión de la Buena de la Tarde por Telefacía. Y vamos con noticias de nuestro portal web en www.90minutos.co y toda la información la tiene nuestro periodista web, Julián Collazos. Julián. Hola, Luis, buenos días. Bueno, hoy hemos estado bastante moviendo, tenemos muchas, muchas, muchas notas. Y, por ejemplo, les tenemos algunas recomendaciones que deben tener los carreros en cuenta debido al cierre a partir de hoy ahí en el sector de Sencar. Entonces, cuáles son las vías que deben tomar para salir o entrar hacia el norte del valle, perdón, de Cali hacia el norte del valle y el norte del valle hacia Cali. Tenemos también que hace poco el DACMA echó para atrás la medida de levantar el zamán que estaba enfrente del campo. Y, pues, les contamos por qué se tomó esta decisión y muchas noticias más. Bueno, muchas gracias, Julián. Y más de esta información, como les mencioné, en nuestro portal web www.90minutos.co y en nuestra emisión a la una de la tarde por Telefacífico. Les informó Luis Afernalo Achori en nuestro avance informativo. ¡Gracias!